El Gobierno Nacional anunció las medidas económicas que se tomarán para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. Entre ellas se confirmó la suspensión de clases y también la de eventos masivos a nivel nacional. Tras la declaratoria de la emergencia sanitaria vigente en nuestro país desde la noche del miércoles 11 de marzo, por el brote del nuevo coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional comunicó su alcance. En primera instancia se informó sobre la suspensión a nivel nacional de eventos masivos. En esos casos es que cada persona, que cada organización se abstenga de hacer estos eventos, que no los convoque. Los eventos deportivos podrán desarrollarse sin la presencia de público. La petición también tuvo alcance a los actos religiosos que se aproximan por Semana Santa, a lo que más tarde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana respondió a través de un comunicado. Se dispuso celebrar las procesiones principales en espacios abiertos para que sean retransmitidas por radio y televisión. También las clases a nivel nacional fueron suspendidas de manera indefinida. Las cosas se van dando día a día y estamos evaluando rigurosamente lo que sucede y hasta que no haya total seguridad de que ya podemos volver a clases no se los hará. La información será permanente. Estas se seguirán impartiendo a través de una plataforma virtual que funcionará desde el próximo lunes. Lo mismo ocurrirá con las instituciones de educación superior. Asimismo, se habló del fortalecimiento del control migratorio para ciudadanos que durante los últimos 14 días hayan estado en China, Corea del Sur, España, Francia, Italia e Irán. Todas las personas que a partir de la medianoche de hoy ingresen al país y durante los últimos 14 días hayan visitado cualquiera de estos países tendrán que cumplir con aislamiento preventivo obligatorio. La Secretaría de Estado añadió que quienes incumplan con el aislamiento serán sancionados bajo el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que sugiere el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente con penas privativas de libertad de uno a tres años. Y se recomendó que personas de los grupos vulnerables como adultos mayores y niños opten por el autoaislamiento. Todas estas medidas deberán aplicarse desde este viernes 13 de marzo de 2020. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.